muy buenas bueno pues hoy vengo a enseñaros la unificación de todos los pollitos en una misma jaula bueno yo la llamo voladera de metro pero bueno en esta jaula hay pollitos de tres puestas diferentes de tres de tres parejas digamos si nos dejan tenemos los texitas el texitas aquel azul que estamos marcado es hijo de la pareja azul cielo de la pareja famosa que puso los 10 huevos y este que está aquí es su hermano vale de 10 huevos que pusieron dos no salieron adelante porque básicamente los rompieron y se los comieron y los otros ocho estaban fecundados pero solo conseguimos que naciesen los pollos uno fue este desmelanizado y otro es este texitas marcado vale bueno pues de esa pareja esos dos luego tenemos los otros cuatro texas de la pareja de la hembra cobalto violeta por el macho verde que son bueno pues está el grito cobalto violeta que veis ahí este texitas azul cielo que veis ahí este texas verde que veis ahí y el machito que está ahí al fondo cobalto violeta también vale esos cuatro son hermanos y luego tenemos la unidad de los clásicos que han salido tres con rostral uno es el que está ahí aquel y ese que está ahí y luego otro que ha salido opalino que es este que está aquí que es un clon de su madre básicamente bueno deciros que los texas que tengo que tengo aquí son hijos de unos texas que compré a dos criadores reconocidos que suelen acudir a exposiciones y obtener buenos resultados con lo cual bueno pues creo que tengo en ese aspecto unos pájaros bastante majos la pareja azul cielo me la traje del aviario de antonio gómez gonzález y el macho texas verde que es padre de la nida de texas con la cobalto también me lo traje del aviario de antonio gómez gonzález luego del aviario de mi compi ana de aviario lutinos me traje esa hembra la cobalto violeta del fondo y luego tengo para la próxima temporada también de su aviario este machito texas verde este portador de alas negras malva y portador de tupé y la hembrita alas negras bueno la hembrita alas negras es de importación vale vino de belgica en este caso bueno estos serían mis parecitas para el año que viene para la temporada que viene ya que ahora son son jovencitas bueno una pareja que he hecho y que no pensaba hacer es esta el macho texas verde con la opalina gris vaya hombre no me voy a dejar verla tío ahí está bueno pues quiero ver a ver lo que me da esta parejita me gustan mucho los texas opalinos a ver desgraciadamente el opalino que trae ella no es limpio pero bueno veremos a ver si tenemos suerte y nos sale algún texas opalino chulo además bueno pues no sé es una hembrita que siempre me ha gustado y bueno esta es una parecita que al final me ha animado y ahí están estos de aquí son los texas azul cielo que se me adelantaron y me han iniciado una segunda apuesta ya tienen unos cuantos huevitos tienen 5 3 de ellos ya se ven fecundados nosotros aún no es pronto pero bueno esperemos que no ponga más porque no quiere una apuesta tan grave pero claro no depende de mí en este caso y luego bueno pues tenemos esta pareja que de momento no se está haciendo ni caso ya que bueno tomará su tiempo y es la texas desmelanizada con el macho a las claras veremos a ver si si finalmente se acaban se acaban llevando bien y se acaba formando la parejita ya que al ser los dos desmelanizados bueno pues quizás salga algún desmelanizado bonito chulo y si sale con el tamaño del padre pues sería brutal porque es súper chiquitito no sé si se ofrecia bien voy a ver si se puede a ver si se puso al lado porque lo podéis ver no se pasa al lado ahora bueno ahí tenéis ahí habéis visto el tamaño la diferencia el macho es la mitad con lo cual es un macho que para reducir tamaño pues pues está súper bien cosa que me gusta por ejemplo de hay uno de los pollitos clásicos con rostral que tiene buena pinta en ese aspecto es muy finito es chiquitito es compacto y bueno veremos a ver la evolución de todos ellos este el opalino si lo veis ahora se le ve bastante limpio pero si le pasa como a su madre que al mudar en vez de limpiar más el opalino lo que hizo fue ensuciarse completamente y se la llenó la V de marcas negras con lo cual bueno pues fue todo lo contrario a lo que a lo que esperábamos en este caso bueno así que nada este vídeo finalizamos por hoy con la unificación de todos los pollitos si os ha gustado darle like suscribiros al canal darlo a compartir comentarlo compartirlo con vuestros amigos compartirlo en facebook redes sociales así llegamos a más gente y cada día el canal bueno pues crecerá un poquito más yo seguiré subiendo contenido cosa que me entretiene un montón y nada pues nos vemos en el próximo chao